Bienvenidos a un nuevo episodio en el cual os traigo 3 partidas Por fin he podido grabar algo de Warzone Mobile sin que me crasee ni nada Así que espero que os guste, que os mole Ya sabéis que estamos esperando el día 12 para la temporada 3 Con el rendimiento y optimización que va a venir potente aquí al Warzone Mobile Así que esperemos que en el día 12 y haga unas pequeñas pruebas Pues posiblemente haga directo, se me deja en juego Así que os pude traer aquí 3 partidas, espero que os guste, que os mole Y nos vemos en un siguiente episodio, que puedes sacarnos evidentemente Así que hasta la próxima y chao chao Gracias por ver el video 1-1, solicito reconocimiento ya Recibido, UAV en línea y sobre la zona Aspecto, UAV en línea y sobre la zona Aspecto, UAV en línea y sobre la zona La pelea terminó, área despejada La pelea terminó, área despejada 1-1, solicito reconocimiento ya Gas acercándose Sigue así Movimiento enemigo Victoria Muy buen trabajo Muy bien soldado, marca un punto de descenso para el equipo Muchacho, vamos a hacerlo 1-1, solicito reconocimiento ya Recibido, UAV en línea y sobre la zona Atentos Gas acercándose No, 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 no La pelea terminó, área despejada 1-1, solicito reconocimiento ya Recibido, UAV en línea y sobre la zona Gas acercándose Gas acercándose 1-1, 1-1, solicito reconocimiento ya Recibido, UAV en línea y sobre la zona Baja y sobre la zona Hacer baskets Ficero Baja Ficero Beso ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡La pelea terminó! ¡Area despejada! ¡Suscríbete! 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 ¡Puto buce de la manilla, tío! Dios, quieres apuntar a un sitio para que no te dejan ¿Se te ponen un huelga? Oh, que te tengo el izquierdo Venga, el equipo de Antero, fuera Atentos, UAV retirándose de la zona ¿Cuántos tengo delante? Uno a la izquierda y otro a la derecha Un silenciador a mi izquierda, ¿ha apetado? Anda, mira el combi Fuga, todos los prisioneros se desplegarán en la zona En espera Yo paro con un vecino valgo Ya está acercándose Claro, tú tienes cobertura, yo lo tengo UAV avanzado desplegado, objetivos listos Vale, aquí quitarse este de la derecha Fuera No sé cómo no se me crease a esto, pero bueno Qué mal he tirado Gas aproximándose, zona segura reubicada Fue como un puto cintino Gas acercándose No A la mierda Vale, buena Tío, se me había petado y hay un momento de juego Me cago en el tío Qué cojones ha pasado ahí, tío No sé si me confundí con el compañero, macho ¡La derecha! ¿Cómo se llama? ¡Ataf, cul cul, madre mía! ¡O de la madre mía! ¡Ataf, cul, madre mía! Gracias por ver el video.